Está sucediendo un cambio importante en nuestra sociedad y eso se ve reflejado en estas votaciones. Prevenir esa violencia intrafamiliar. En Bogotá hay muchos perros callejeros, pues es una buena opción. Es incentivar a la gente de adoptar o buscar refugios para estos perros. La gente también colabora en la clasificación del reciclaje. Y más enfocados en la parte del arte. Mejores zonas verdes. Todas las calles ya están muy deterioradas. Invitarlos a todos y a todas que participemos. Es nuestra responsabilidad participar. Interés en estos temas. Obviamente van a salir cosas muy buenas para nuestra comunidad. Somos el cambio, nosotros somos los que tenemos las cosas en la mano. Solamente si participamos tenemos la posibilidad después de no estarnos quejando, sino de pedir resultados. owHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOhamHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO